¿La grabas? ¿La grabas? Ah, ya estoy grabando, pero déjame grabar. ¡Ya estoy grabando! Ok, ok, ok. Aquí estamos de... ¿Cómo se dice? De Coop. Estamos observadores en una partida de un clan War... ...de los Jedi contra los Waz... ...Wazoo. ¿Cómo se dice? Waz... Algo así, no sé cómo se dice. Bueno, papá, estos güeyes. Rapsai. Rapsai. ��... ...Stre半... ...E2... ...E2! Rapsai, ¡4! Okay, estoy super. Smegó. Oslo... 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 No El mapa es muy grande Mapa de 6 No, mapa de 4, mapa de 4 Si, eso lo estoy diciendo Mapa de 4 Eso lo dije, eso lo dije, pero me lo hacen caso Mejor te daré de 2, me dice ¿A mi que me importa? Acabo Para que mueran rápido, pe Si Atacamos por un solo lugar, ah Si, si, atacamos por un solo lugar Ojalá que me toque No sé, que me toque por aquí arriba Ataquen por mi lado Persas, wow, persas Kakaroto, muévete Ya le estás dando Persas Nada ¿Cómo? Nada Mayas Ok Vamos pros, wey Che Javier, y si te retirás y comentas la partida de ambos lados Orale Ah, pinche A ver, Nut Voy a comentar su partida perdedora Si, a perderse, wey Mejor si hubiera quedado para que Para que juega Wey, no puedo ver, no puedo ver a los demás ¿Estás? Ah, ya Verdad, no? Tienes razón Vale, wey No, no puedo ver ¿Estás probando de aquí? ¿Estás viendo el gran país? Si ¿Se escucha? Como? Cargeno a otro ahí ¿Qué se yo? ¿Cómo sabe? ¡Ah! Sí, sabe que tiene Sky, que tiene que tomar en Sky Claro, porque ya viene un video de Javier por eso No pienso que estás en Tottenham, Javier No hay mucha lag ¿Quién colgó el juego de esa mamá? ¿Cómo? Se colgaron ¿Quién colgó? No sé, me colgó de ustedes Voy a hacer telar, porque hay un tremendo lag Hay 50 jabalís ahí ¿Dónde? Hay 50 jabalís Sí ¡Qué pedo, güey! ¡Pero! ¡Oh, güey! Ovejas de porquería ¡Alguien es de porquería! ¡Eh, güey! Porque... Güey, no puedo ver a los otros vatos jugando tampoco ¡Wah! ¡Pero! 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 No tienes que caer. ¿Cómo? No, no, nada. ¿Cómo? Me dejamos saber hacia ese... Me persigue un lobo. Sí. ¿De qué lado atacamos? ¿De qué lado atacamos? ¿De qué lado atacamos? ¿De qué lado atacamos? De este. No sé ni dónde estás. Acá. ¿Dónde estás? Ahí te vias. Me veo sueño feroz. Anda duerme. Un cierre en tu lugar. Bueno, 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 cierro ganos. Entonces... Sí, sí, porque... No me concentro cerrando... corriendo paredes. Bueno, 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 bueno. Oh, sí. Esperemos que vaya esta partida. Que se pueda ganar. Skynet, tú tienes lag de ese boludo. Sí, es él. Es el... Me haga caso. Sí. El Skynet es Megapro. Ja. Skynet. Memo. Sí. Después sale que la voy a resucitar. No, hombre. Somos bien nobs. Ja. ¿Qué te he dicho? No, hombre, güey. Quiero... Quiero... Quiero tener... Quiero tener... Quiero tener otra estrategia para unos... Un... 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 Un juego normal. Sí. No tengo estrategia, güey. Pues... El Kakarotu te puede enseñar. Nah. El Kakarotu sí juega bien, güey. Sí. Sí. Y que querías que le jugara uno contra uno, güey. Me hace... Me hace triste ese vato. ¿Qué le pasa? Sí. Y que querías que le jugara uno contra uno. Ja. Es noob. Vuelve a poder ganar uno. Güey, se me hace que juego mejor que el Murado. Memo. ¿Tú decís? Se me hace. ¿NR45 o cuánto era? Memo. No me acuerdo de cuánto. Sí, 45. 45, güey. Ah. Ah, pues sí. Ya me está pegando. Dale. Güey, yo pensé que iba a poder ver a los demás, pero no, la verdad no. Porque eso es 1.06. ¿Ves? Uno de los cambios de la 1.0. ¿Qué? Ah, de verdad, pues, ¿no? Sí. 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 Ahí está, güey. Sí. 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 11, 12, 13, 14, 15 en comida Yo ocupo 12 en comida wey Wow, esta lleno de lobos esta mierda Esta lleno de lobos Todavía muertos No se ni que miro lo estoy haciendo pero Tengo fe, tengo fe, tengo fe Kakaroto Pro Mongoles y francos enemigos Mongoles y francos Esto va a estar buena Esto va a estar buena Buenísima 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 No se por que puta no Tengo mucha madera Buah Yo también por que el marcado No esta Ok Acá estoy frente al violeta Estoy frente al violeta Estoy frente al Estoy frente al Estoy al frente Del mongol Y que es el mongol morado Mejor tiene colores wey Porque Que onda Pone Alge Con alge Puede cambiar los colores Los colores Este wey como Sabes Oye esta perro Con alge Puede cambiar los colores Oye si es cierto Aliados enemigos no No Ah Esta mejor asi Esa es Mimieza de colores Wey Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy yo A donde No a dormir ya tengo sueño también no comencé la acción todavía me atrasé en este pinche conmigo por el pinche eres un pinche y recién me di creo castillo te digo porque te pasan esas cosas por qué pinche noob deberías enseñarme estrategias wey si pero que puta me he mandado ay mierda no que he muerto ya veamos hace un análisis de la partida un análisis de la partida de como va a estar grabado grabaron todo este grabaron este juego lo grabaron si sabes cual me falta de analizar wey el que me pasaste si wow recién 18 minutos castillos de mierda carajo que miedo lo estoy haciendo pero esto tendría que tener un pinche no esperemos si perdemos de partida hace un punto vamos a ver vamos bueno ahí nos vemos chavos me ganó el sueño bien gacho no ok no 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 ¡Ahí me voy perros! ¡Más que! ¡Más que! ¿Astecas? ¡Mémor! ¡Salón! ¡Mémor! 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 Mucho por qué quiero mucho que hay campañas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás? Sí, yo sí estoy, pero ¿qué pasó? No, no sé. Oye, está cerrando el azul, está cerrando. ¿Dónde, dónde? Acá, en mi entrada. Entonces puede ser que me ataquen la dos, puede ser. ¿Por el otro lado? Sí, sí. Sí, yo voy para allá, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya. Sí, puede ser. Ah, el mongol tiene cuando abro de aserio. Puede ser que van a cerrar y van a entrar por el medio. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Voy para allá. O puede ser que se van a cerrar y van a abrir el mongol, ¿viste? ¿Qué asco de partida? Sí, sí. ¡Puede ser. ¿Qué asco de partida? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó ahí? ¡¿Qué? ¡Vámonos! ¡Llevo! ¡Blenos! ¡Levo! ¿Qué pasó ahí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Blenos! ¡Vámonos! Es NR-45, ¿eh? ¿Qué estás pasando, Imperialia? No, digo que estoy re mal. Estoy atrasadísimo. Tiene el mercado, ¿dónde está el mercado? ¿El mercado? No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Qué tarde voy a impedir! ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos? ¡Memor! ¡Por ahí, por ahí, por Cusano! ¡Bueno, bueno, bien! ¡Por acá, por acá! ¡Ok, ok! ¡Qué atrasado que voy! ¡Memor! 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 ¡Tengo mucho espacio tampoco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Memo! ¡Memo! ¡Muvalo! ¡Ori! ¡Ori! ¡Memo! 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 Voy a romper este árbol ya! ¡Memo! ¡Memo! ¡Todos son mayas! ¡Todos son mayas! ¡Vamos a ir! ¡Ab"? ¡Menos el Cisj! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos acribe! Memo Ori Memo Están atacando Están atacando ¿Cómo? Están atacando Están atacando Memo 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 Sease Están atacando Debe 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 Hoy Si Amor Memo Sí, eso te dije que eres madre Memo 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 Salón Memo Memo Están que Están que Están que Solestan a la ¿Cómo? El comercio Están que Hay que entrar por ahí rápido Sí, sí Rompe esa fuerza Rompe eso ¿Qué cosa? La pared ahí rompe No tengo nada En serio Esta pared No No, 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 no. Oh, he's in the middle. ¿Qué? ¿Qué dije? Sí ¿Tiene cijeras, ¿histo? Sí, pero me estoy matando todo Mierda Mierda, fue la peor partida que he jugado Sí, acá, acá, sí Acá ya me lo sacaron encima Acá ya me lo sacaron encima Sí, ya me lo sacaron encima Mierda Estoy plantando, estoy plantando castillos No 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 Vuelta, vuelta, que todavía se puede. ¿Ah? Todavía se puede. Vuelta, vuelta, vuelta. No, ya no, ya no. No hay comercio, no hay comercio. Lograron el comercio, era para que cierres arriba, no cerras. Sí. Te equivoqué ahí. Vuelta. 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 Vuelta, te damos pelea, por favor. Vuelta. Qué bueno. ¿Cómo revancha? Vuelta. Si quieres. Va a ser, me atrasé mal, me atrasé. Jugarle mal. Nos cerraron, nos fregaron el comercio. Sí, sí. Por ahí es donde tenías que hacer la pared más antes. Sí, sí. Sí.